Yo hice lo que pude, le borré los de la galería y los de los dos lados. Pero tienes que borrarlo, no tienes que borrarlo. Sí, eso es lo que yo no sé, porque como al mío yo nunca le he hecho eso. Eso es lo que yo no sé. Porque tú lo borras de la galería y todo eso, y se almacenan ahí por 30 días en ese lugar. Y mientras estén ahí ocupan el espacio igual. Yo lo borré de razón, ¿no? No. Pero vamos a ver si le falta eso. Eso que tú dices es lo que yo voy a hacer. Es de la basura, ¿no? Sí, esto es la 57. Vamos a ver cuál me llevo. Vamos a ver. ¿Sí, esto es la 57? ¿Eh? ¿Esto es la 57? No. ¿No? No. No. y 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 hasta que en la tercera le dije mija ven acá mira me has puesto dos veces con ese teléfono que supuestamente me va a ayudar en lo que yo te dije que necesitaba y me dijiste te voy a pasar ahí me pasas y las dos veces que me han dicho que me va a pasar del teléfono de la timbre y se cae y dice ay yo no se que esta pasando entonces que no esta funcionando y 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